Buenos días chicos, hoy os traigo la reflexión del quinto domingo de Pascua. Para ello, antes de nada, recordemos que estamos ante la santa presencia de Dios. Pensaremos en la escucha y el diálogo. Para ello, os invitamos a reflexionar con estas preguntas. ¿Amas a alguien? ¿A quién? ¿Cómo demuestras todo lo que quieres a una persona? ¿Qué decimos cuando esa persona tiene un problema? Intentemos dedicar unos minutos a estas preguntas de forma individual. Tras ello, leeremos el Evangelio. Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho. Porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepararé un lugar. Volveré y os llevaré conmigo. Para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también al Padre. Ahora ya la conocéis. Lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros, no me conoce Felipe. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanecerá en mí, él mismo hace las obras. Ahora, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creedte en las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Los discípulos aprendieron de Jesús, que él se preocupaba por ellos. ¿Y tú? ¿De quién te preocupas? ¿Te preocupas por las personas a las que quieres? Ahora, vamos a compartir juntos este vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Buen fin de semana y seguro que nos vemos muy prontito. Adiós, chicos. Gracias.